Con el Ministro de Seguridad, Gianni Benier, y con el Subsecretario de Seguridad, Néstor Majul, para hablar justamente sobre estas incorporaciones a la Fuerza Policial. ¿Qué tal, Ministro? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son 350 nuevos policías, entre auxiliares y oficiales, 240 y 104, 104 y 104, 104 y 104. Y también mucha incorporación de capital, 80 vehículos sedanes nuevos y 20 camionetas entre 4x4. También 200 armas, que ya sumamos las armas que ya teníamos. Todos nuestros egresados policiales salen con armas nuevas, 9 milímetros recién compradas. Chalecos nuevos, chalecos para mujeres. Hemos agregado dos morgueras, una necesidad destacable para los servicios que presta la provincia, que están usadas todo el tiempo y nunca se renovaban, las hemos renovado. Y bueno, tenemos la fuerza puesta al día, porque si nos tomamos la seguridad con seriedad, y este es un camino que hemos iniciado, hay que darles no solamente la capacitación, el ingreso correcto a la fuerza, sino también un buen material para trabajar. Recordemos que la última compra que tuvieron de ropa, de uniforme de trabajo, fue hace 11 años. Y si no me equivoco, pagaba por su bolsillo, esto lo paga el Estado provincial. Y hoy tienen todos chalecos, todos tienen armas. ¿Los recursos económicos para la compra de estos bienes son provinciales? Son provinciales, esto es parte de la estrategia del gobernador, ese famoso achicamiento del Estado improductivo, redunda en que esos salarios que iban a un servicio que no se prestaba efectivamente, no era necesario, se puede destinar a inversiones de capital. Nosotros pasamos del 2% a prácticamente el 11% de inversión de capital, Ministerio de Seguridad, y esa es la tecnología que tenemos. Hoy, por ejemplo, estos vehículos van a venir equipados para patrullar la calle, con reconocimiento facial, y por ejemplo, la semana pasada, la Ministra Gullrich acá, hablábamos de utilizar las bases de ellos para las búsquedas especializadas de nuestros reconocedores faciales, al mismo tiempo que le prestamos las pistolas Taser. Bueno, y todo eso es parte del patrimonio que se va dando a la Fuerza de Seguridad, pero en el mejor desempeño. Muchas gracias, Ministro. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hablar con Majul también. No me diga que tiene frío, Majul. ¿Se está mojando? Nos estábamos mojando. Nos sacamos el paraguas. ¿Qué significa esta incorporación de movilidad de, por supuesto, más personas dentro de la fuerza y chalecos, pistolas y demás para el desenvolvimiento de la policía en nuestra provincia? Para nosotros es algo muy importante. Como dijo el Ministro, como dijo el Gobernador, antes no pasaba, hace cuatro años atrás no pasaba. Entonces, para nosotros, digo, una de las principales formas de demostrar que estamos trabajando y sabiendo que falta mucho, porque falta mucho, no estamos diciendo que con esto está ya todo bien, falta mucho, pero hemos empezado a cambiar el Estado. Entonces, la verdad que es eso, muy orgullosos de poder ser parte de esta gestión que está dando cumplimiento a lo que prometimos hace tres años y medio, lo estamos dando hoy en cumplimiento con estas nuevas incorporaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.